Música No puede ser su posesión, quedará el presente, es lo único que tengo El presente, es lo único que hay Es contigo mi vida, conviéndole los sentidos Y es que la verga, conviéndole los sentidos Música 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 El presente es lo único que hay Y es contigo mi vida Con quien muerto es en ti Que se la deja a mí El presente es lo único que tenemos El presente es lo único que hay Y es contigo mi vida Con quien muerto es en ti Que se la deja a mí Y es contigo mi vida El presente es lo único que hay Y es contigo mi vida Con quien muerto es en ti Y es contigo mi vida 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 Y es contigo mi vida